Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más vamos a trabajar con nuestro amigo Blender. El día de hoy vamos a dar finalización a nuestro tutorial de cómo modelar e iluminar, o bueno, animar en realidad un sable de luz, que es precisamente lo que tenemos aquí. Lo inicial es solamente para causar cierto tipo de mareos, pero nada en particular. Si ustedes se recuerdan la última vez, estuvimos viendo qué era lo que teníamos, bueno, de hecho, creamos este, o separamos esta parte del sable. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a dar la obligación de borrarla, porque cuando se aplica algún tipo de modificador, o algún tipo de extrusión, o lo que sea, pues el problema es que se extrusiona junto con las partes o con los pequeños vértices que heredó de acá, que son estos que están acá, estos que ustedes ven acá, y se deforma totalmente nuestro sable. Así que vamos a hacer otra cosa, vamos a añadir un círculo, vamos a traerlo hacia acá, vamos a rotarlo sobre el eje X, 90 grados, y antes de que se me olvide, vamos a traer a nuestro monitor de teclado, para que ustedes tengan ahí la grabación de lo que estamos haciendo. Vamos a rotar sobre el eje Z, también 90 grados, que pasó, rotar, ahí, 90 grados, vamos a hacerlo más pequeño, y vamos a traerlo hacia acá. No se darán cuenta, vamos a tener que hacer las cosas a ojo de buen cubero, porque siendo que ya le dimos toda la rotación al sable, pues hay que hacer las cosas al buen tanteo. Si hubiésemos trabajado, o si aún estuviésemos trabajando sobre uno de los ejes, en lugar de haber movido, rotado, etc., nuestro sable, pues este problema no lo tendríamos, pero también la idea era pues darle ya, mantenerlo ya, o tenerlo ya en todo caso, en el lugar y en el momento preciso. Así que pues, esto no es nada comparado con lo que vamos a lograr hacer, espero. El día de hoy, como se recordarán, pues vamos a animar, en realidad esto es sin duda la parte más sencilla y más corta, así que pues manos a la obra. Vamos al modo de edición, vamos a seleccionar, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, vamos a seleccionar, luego a escalar hacia adentro, Alt-M, Alt-Center, para hacer un solo, un solo círculo cerrado. Vamos a darle, por supuesto, un material, recuerden que ya tenemos a Cycles Render como nuestra maquinaria de renderizado, así que pues obviamente va a ser un poco más, más sencillo. Vamos a darle un rojo intenso, vamos a hacer, Control-C y Control-V, y vamos a darle la propiedad de emisión, vamos a decirle que emita, digamos, un 1.5 de energía, por llamarle de alguna forma. Ahora vamos a seleccionarlo todo, vamos a hacer Control-N para recalcular los normales. En el caso de que de repente se hayan perdido en alguna explicación anterior, los normales no son más que las caras que conforman nuestro objeto, en este caso, pues nuestro círculo cerrado. Y a la hora de hacer cierto tipo de operaciones como la extrusión, como la combinada al centro que acabamos de hacer, algunas caras quedan viendo hacia un lado y otras hacia el otro lado. Así que cuando se aplica algún modificador o se aplica, por ejemplo, una subdivisión de superficie, de repente empiezan a haber una serie de trazos negros que definitivamente no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Así que esos son los normales. Dicho lo anterior, vamos ahora a aplicar un modificador. Vamos a ir en negativo porque pues quiere la mala suerte de que lo pusimos al revés. Es decir, podríamos darle vuelta, ¿no? Pero detalles, detalles. Ahora, algo que ustedes se darán cuenta, si utilizan el ratón, lo presionan sobre la T, que es the thickness, es decir, el grosor de la solidificación, les va a dejar llegar hasta menos 10, nada más. Algo más que hay que decir es que hay varias formas de animar esto. Podríamos incluso hacerlo a través de shape keys. Podríamos hacer así como lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, pues, siendo que es lo único que vamos a animar es la cámara y este pedacito del sable de luz, pues el modificador de solidificación es válido. Ahora, les decía, acá, si utilizamos esto, solo les va a permitir llegar hasta menos 10. Pero no entren en pánico. Es totalmente normal. Lo que tenemos que hacer es nada más digitar los números para evitar ese problemita. Así que vamos a hacer la animación a partir de acá. Vamos a presionar la tecla Y. El ratón, recuerden, tiene que estar sobre la propiedad del modificador que vamos a animar, es decir, sobre la T de thickness. Y, si se dan cuenta, cambia de color. Vamos ahora a escribir, digamos, un menos 30. Y vean ustedes qué belleza. Ahí está. Ah, perdón. Antes de... Ups. Se me había olvidado. Hay que avanzar en el tiempo, por supuesto. Así que avanzamos en el timeline, en la línea de tiempo de acá abajo. Digamos hasta 50. Para que tampoco nuestro querido, nuestra querida máquina muera en el intento. Y ahora sí, ponemos menos 30. Y de nuevo, si se percatan, ahora ha cambiado de nuevo el color. Así que, para que vuelva a estar amarillo, es decir, que exista la animación y que se vea que hemos insertado un keyframe, volvemos a poner Y. ¿Para qué es lo que sucede cuando vayamos a acá y doy Alt A? Mi sable de luz está animado. Así de sencillo es esta cuestión. Por razones de tiempo, porque si nos dedicáramos a darle compositing, a darle un poco de, de repente, de brillo, de las estrías, de luz, etc. Nos llevaría bastante tiempo. Y mucho más allá de la cuestión del tiempo, está la cuestión de los recursos de la máquina. Una vez hecho esto que acabamos de hacer, y además le vamos a agregar el compositing, corro el riesgo de que al animar esta cuestión, mi adoradísima computadora muera. Y de momento, pues, no tengo, este, como que los recursos para meterme en una deuda de comprar otra computadora. Más adelante, tal vez. De momento, ah, ah. Así que, eso es todo. Vamos a ir, nada más, finalmente, a la cámara. Acá, a las propiedades de renderizado, donde le decimos ya, más o menos, cuáles van a ser las, las especificaciones. Y le vamos a decir, vamos a buscar integrator. Vamos a hacer esto solo un poquito, repito, poquito, más definido. Usualmente, esto debería renderizarse a no menos de 200 samples, que es donde estamos poniendo el 30 en estos momentos. Pero, lo cierto es que, si además vamos a animar esto, créanme, es, uno, se va a tardar un mundo, y dos, se encuentra el problema de los recursos, como les decía. Así que vamos a hacerlo 30, 30, y vamos a dejar aquí los bounces tal y como están. Vamos a darle un nombre. Quiero que esto esté acá. Y le vamos a, es más, vamos a crear un directorio nuevo. Le vamos a llamar, sable de luz animado. Y ahí adentro, le vamos a poner, animación, sable de luz. Vamos a aceptar. Y vamos a hacer que esto sea, de una vez, exvif. Hecho esto, damas y caballeros, podemos dar prácticamente por finalizado nuestro tutorial. Yo voy a dejar animando esto de una vez. Ah, antes que se me olvide, y por si ustedes también tienen eso, si van a dejar exactamente estos 50 frames. De hecho, yo les recomendaría que dejen 60 para que se esté, para que el sable de luz permanezca un tiempo adicional ya listo para atacar, ¿verdad? Cambien el valor de finalización de la animación, es decir, acá donde dice End, pues la cantidad de frames que ustedes quieran animar. Yo lo dejo en 60, pues para que ya haya cierta, cierta belleza a la hora de animar. No falta más nada, así que voy a dejar esto animando y, por supuesto, al final de este cortísimo tutorial, pues vamos a dejar una muestra, pues, de cómo se ve esto ya animado. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Esta es la parte final de este tutorial. La próxima semana nos vamos a ver con un tutorial diferente. Yo soy Alberto Chávez, muchísimas gracias por ver. Recuerden suscribirse al blog, recuerden suscribirse al canal de YouTube, a la cuenta de Twitter, a Guatemala, o buscarnos, pues, en Facebook o en Google+. Hasta entonces, entiéndase, la próxima semana, larga vida al software libre. Gracias. Gracias. Gracias.